No es aplicable para actividades vulnerables, pero se lo tienen que aprender para temas del examen de certificación de la UIF. Y este capítulo 2 bis lo vamos a leer súper rápido, que es el famoso enfoque basado en riesgo y te establece las entidades financieras, desde luego. Deberán diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, clientes, usuarios, países o áreas geográficas, transacciones, canales de envío o distribución con los que operan. No es el diseño de la metodología que se refiere el párrafo anterior deberá estar establecido en su manual de cumplimiento o bien en algún otro documento manual elaborado por la entidad y deberá establecer y describir todos los procesos que se llevarán a cabo para la identificación, medición y mitigación de los riesgos para la cual deberán tomar en cuenta los factores de riesgo que para tal efecto hayan identificado. Así como la información que resulta aplicable dado el contexto de cada entidad contenida en la evaluación nacional de riesgos y sus actualizaciones que la Secretaría les dé a conocer por conducto de la propia comisión, ¿no? Tratándose de entidades que forman parte de grupos financieros en términos de la ley para regular las agrupaciones financieras, estas deberán establecer en el diseño de la metodología cómo se tomará en cuenta los resultados de la metodología que en su caso hayan implementado las demás entidades financieras que integren el grupo correspondiente. Asimismo, las entidades llevarán a cabo una evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestos de conformidad con lo establecido en este capítulo, con antelación al lanzamiento o uso de productos, servicios, digo, de nuevos productos, servicios, tipos de clientes, usuarios, países, guardias gráficas, canales de envío, distribución y transacciones. A ver, diferencia muy marcada, las entidades financieras pueden ofrecer la amplitud de servicios que implica el 46 de la ley de instituciones de crédito. Pero pueden implementar nuevos productos que también les serían aplicables o modelos novedosos, a lo cual les sería aplicable la recomendación 15 del GAFI. Pero a largo establecer esta metodología o tratar de que los sujetos obligados de actividades vulnerables tomen en consideración este patrón que pone como obligatorio o se establece como obligatorio para entidades financieras resulta desde luego un despropósito, ¿no? Por el tema de que son actividades en específico, no es la totalidad de la actividad, es una actividad muy particular o muy en específico, muy limitada, en donde no cabría el tema del producto, si el producto en particular es considerado como un riesgo, ¿no? Es una financiación totalmente aplicable, simple y sencillamente llevan a cabo la actividad y se acabó. Puede resultar que dentro de la evaluación nacional de riesgo se establezca un riesgo mayor por cualquier circunstancia, bien o mala metodología y que eso lo tengan que tomar en consideración en particular, sí. Pero a final de cuentas ofrezca un solo producto, ¿no? Una sola actividad. Dice, las entidades para el diseño de la metodología de evaluación de riesgo deberán cumplir o deberán cumplir con lo siguiente. Identificar los elementos o indicadores asociados a cada uno de ellos que explican cómo y en qué medida se puede encontrar expuesta el riesgo a la entidad, considerando al menos los siguientes elementos. Productos, servicios, clientes, usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución vinculados a las operaciones de la entidad con sus clientes o con sus usuarios. Dentro del proceso de identificación de los indicadores de riesgo deberán ser considerados el total de los productos, servicios, tipo de clientes y usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución con los que opera la entidad, ¿no? El objetivo de la metodología, de la guía de la propia metodología, cosa curiosa, miren, denme un segundito, les voy a poner, denme un segundo, les voy a poner las disposiciones. Para que vean la parte, la parte relativa a la mitigación del riesgo cuando se termina la relación comercial que era lo indispensable o la una de las razones por la cual se reformó ese capítulo dos o más bien se incorporó a las disposiciones del ciento quince ese capítulo dos bis. Fíjense nada más, espérenme. 2017 es el cambio y que se fue ampliando durante los años siguientes, ¿no? Lo que deberán de considerar las entidades, ¿no? El elemento al que pertenecen referidos en la fracción o no anterior y asignar un peso a cada uno de ellos de manera consistente en función de su importancia para describir estos riesgos. A su vez, se deberá asignar un peso a cada uno de los elementos de riesgo definido de manera consistente en función de su importancia para descubrir los riesgos, para describir, perdón, los riesgos a los que está expuesta la propia entidad. O sea, prácticamente tienes que poner un porcentaje, tienes que establecer un parámetro de medición que no tiene posibilidad de establecerlo a final de cuentas. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, identificar los mitigantes que la entidad tiene implementados al momento del diseño de la metodología, debiendo considerar todas las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64 de las presentes disposiciones, que es el manual, así como su efectiva aplicación a fin de establecer el efecto que estos tendrán sobre los indicadores y elementos de riesgo señalados en la fracción uno, así como sobre el riesgo de la entidad. Esta parte de los mitigantes es lo más problemático que puedes generar, porque parte de tus mitigantes desde luego tiene que incorporar el tema de la debida diligencia reforzada y el tema del seguimiento intensificado y el tema del cambio de perfil de cliente o el perfil de usuario. Hay una serie de características que te permiten generar un indicador que clasifique a un riesgo mayor y a partir de ese riesgo llevado a cabo tienes que establecer un mitigante. Y ese mitigante puede ser un seguimiento intensificado de la relación comercial que no necesariamente devenga de las obligaciones en materia de PLD, sino que tú lo implementes de manera adicional porque te ha generado en lo particular o en la vivencia institucional de la propia entidad un riesgo muy particular en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. O dos, puede ser que como eres un grupo financiero de carácter sistémico, tienes que responder a obligaciones que derivan de la casa de la casa matriz o a nivel internacional porque respondes desde luego a una entidad muchísimo mayor. Y por lo tanto tienes que implementar medidas que no necesariamente vienen establecidas en la legislación mexicana, sino que son parte del seguimiento de otra legislación y que es necesario seguir para poder operar sin algún tema de sanción en otra jurisdicción. Pero responde a situaciones totalmente diferentes, pero son mitigantes que al final de cuentas va a encontrar la propia entidad para poder minimizar y que tienen que estar relacionados de conformidad con lo que te establece la disposición. Y te dice, las entidades deberán implementar la metodología diseñada y obtener los resultados de la misma a fin de conocer los riesgos a que se encuentran expuestas. En la implementación de la metodología de evaluación de riesgo, las entidades deben asegurarse que no existan inconsistencias entre la información que incorporen a éste y la que obra en sus sistemas automatizados. Utilizar al menos la información correspondiente al total del número de clientes, número de operaciones y monto operado correspondiente a un periodo que no podrá ser menor de 12 meses. Cuando derivado de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgo, se detecte la existencia de riesgos mayores o nuevos riesgos para las propias entidades, estas deberán modificar o bien en algún otro documento, estas deberán modificar, perdón, las políticas, criterios, medidas y procedimientos que correspondan contenidos en el manual de cumplimiento, o bien en algún otro documento manual elaborado por la entidad a fin de establecer los mitigantes que consideren exámenes en función de los riesgos identificados. Las modificaciones a las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere el párrafo anterior, derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos, deberán realizarse en un plazo mayor o no mayor, perdón, a 12 meses contados a partir de que la entidad cuente con los resultados de su implementación. y estar claramente identificadas y señaladas, indicando al menos el año y mes en que se hubieran obtenido los resultados de la implementación de la metodología que hubiera dado lugar a dichas modificaciones. El cumplimiento y resultados de las obligaciones contenidas en este capítulo deberán ser revisados y actualizados por las entidades cuando se detecte la existencia de nuevos riesgos, cuando se actualice la evaluación nacional de riesgos, o en un plazo no mayor a 12 meses a partir de que la entidad cuente con los resultados de su implementación. Dichas revisiones y actualizaciones deberán constar por escrito y estar a disposición de la Secretaría y de la Comisión, ¿no? Fíjese, ya, me pusiste además, ya, me dijiste cómo hacer, lo que es lo que tengo que hacer, tu metodología, bien o mal, ya me estás obligando como entidad financiera, pues prácticamente a desdibujar el enfoque basado en riesgo, porque voy a realizar una metodología para conocer, evaluar y establecer mitigantes como a ti te pega la gana. Está bien, hombre, está bien, ¿no? Tú consideras dentro de tus políticas como jurisdicción que eso es lo correcto. Ya, le damos palomita, da enteramente igual las prácticas, ¿no? Pero, a final de cuentas, es un ejercicio que tiene que hacer la entidad de conformidad con una actividad que ellos mismos realizan. Es información que ellos mismos tienen porque ellos llevan a cabo la operación dentro de un país determinado, dentro de una jurisdicción determinada, saben específicamente los productos y servicios, los modelos novedosos, cuáles son los hechos anteriores a la evaluación que pueden ser considerados como riesgo, lo que tú quieras, ¿no? Los mitigantes establecidos no solamente por la legislación, sino a nivel, o adoptados porque responden a circunstancias de nivel internacional para generar cumplimiento como grupo financiero de carácter sistémico, está bien, está bien, pero lo que sigue sí es muy grave. Fíjense nada más, la comisión podrá revisar, y en su caso, ordenar a las entidades la modificación de su metodología de evaluación de riesgos o de sus mitigantes, entre otros supuestos, cuando no consideren una debida administración del riesgo en el proceso y criterios para la determinación de apertura, limitación o terminación de la relación comercial con clientes o usuarios, que deberá ser congruente con dicha metodología, así como solicitar un plan de acción para que adopten medidas reforzadas para que estén a mitigar los riesgos. 24 ideas están metidas en este párrafo, que tiene como resultado verdaderamente algo para infartarse. En primer lugar, ya me estableciste el mínimo indispensable para generar una metodología de gestión de riesgos, bueno, tal vez ahí podrías tener un tema de injerencia en donde aplique mal tus criterios, te la perdono, pero el tema de los mitigantes es absurdo que me establezcas una serie de mitigantes de los cuales yo, con base en el enfoque basado en riesgo, ya establecí de conformidad con la metodología. Lo que no puede estar mal es el mitigante en sí, porque es el resultado de la evaluación del riesgo. Y si yo considero, ¿no?, derivado de esa evaluación que los mitigantes más apropiados para mi propia entidad son esos, ¿por qué tú vienes a cambiarlos? Entonces haz tú la evaluación y dime qué caramba es diseñar y qué poner y nos quitamos de cuentos. Peor tantito, me estás identificando, que lo vamos a ver en la guía, me estás identificando como mitigantes, el propio cumplimiento de las jodidas disposiciones. Ni uno más, ni uno menos. Bastaría establecer como mitigantes cumplir con la ley, pues estamos jodidos. Porque entonces ya no es un mitigante el cumplimiento normativo. Más bien, estás equiparando con un mitigante el cumplimiento normativo. Y ahorita lo vamos a ver, qué es lo verdaderamente interesante, ¿no? Lo que sí es valioso, muy valioso, era el tema, por eso les eché todo el antecedente, de por qué se implementó esta parte de enfoque basado en riesgo. Por el tema del derisking en las propias instituciones. De tal manera, ojo, que la parte relativa a, ¿no? Cuando no consideren una debida administración de riesgos en el procedimiento y criterios para la determinación de apertura, limitación o terminación de una relación comercial con sus clientes o usuarios, que deberá ser congruente con la metodología, así como solicitar un plan de acción para que adopten medidas reforzadas para que estén o mitigar sus riesgos. Esto es, que para determinar apertura, limitación y terminación en la relación comercial, debo yo respetar, ahí sí, palomita, debo yo de respetar el tema de la metodología de evaluación de riesgo, esto es, la apertura o las políticas de apertura, terminación y limitación, tienen que respetar el enfoque basado en riesgo de manera unilateral y simple y sencillamente porque a mí me apetece, no puedo yo terminar o limitar una relación comercial sobre texto de un tema de prevención de lavado de dinero o de financiamiento alterno. Tiene que haberse establecido una metodología de enfoque basado en riesgo y debe de haberse establecido así en el manual y haber seguido ese procedimiento de administración de riesgo para ese caso en particular. No lo puedo hacer sin que exista todo ese proceso, pero sí el hecho de que se revise la metodología, el hecho de que te indique o te modifique o te ordena modificar tus mitigantes, resulta absurdo. Hazlo tú, esa es tu tarea como institución financiera. No es de ninguna manera responsabilidad del supervisor, eso lo tienes que hacer tú. Resultaría tan absurdo o resultaría así de absurdo que el día de mañana Gafi fuera de valor a un país y le dijera no has hecho tu evaluación y como no has hecho tu evaluación nacional de riesgo, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y apunta. Pues no, ahí está la recomendación uno, haz lo que tengas que hacer para poder realizar una evaluación nacional de riesgo. Lo mismo tendría que ser con base en la recomendación uno para los sujetos obligados. Yo te pongo la materia prima que es la evaluación nacional de riesgo para que tu entidad financiera desarrolle de conformidad con tu práctica comercial una metodología que te permita ubicar y identificar los riesgos, porque no es lo mismo el riesgo para Banjército que el riesgo para BBVA o el riesgo para HCBC. Hay riesgos a los que están expuestos que son totalmente diferentes por la totalidad o por la totalidad o por el número de clientes, por el tema de la zona geográfica, por el tema de la capacidad económica que tienen, por el diseño institucional por el cual están realizados. Puede haber riesgos identificados a nivel interno en donde exista una serie de, oye, ¿sabes qué? Hay una serie de incumplimientos que en Reino Unido, que en Estados Unidos, que en España nos han causado una serie de multas porque ya diversas jurisdicciones no se evaluaron como carentes de ciertos controles de prevención del lavado de dinero. Vamos a realizar una evaluación muchísimo más exhaustiva que comparta la evaluación a nivel global y tenga yo que desarrollar una metodología diferente para llegar a ese punto. O Banjército, caray, no a toda la población le ofrece servicios financieros. O vayan ustedes a pedir un crédito hipotecario a Banjército. ¿Ve a que no es el mismo riesgo? Pero hasta por concepto no es lo mismo, no es ni siquiera el mismo nivel de preparación que podrían llegar a tener, incluso aquellos que son contratados en una u otra institución financiera. Máxime, que este capítulo se replica para SOFOMES. No puedes tener esa exigencia sin hacer diferenciación porque precisamente el enfoque basado en riesgo te sirve para hacer esa diferenciación y el ejercicio para cada uno de los participantes del sistema financiero. Y de los sujetos obligados también. En dado caso que lo pudieran llevar o tuvieran la capacidad de hacerlo con un puerto. Pero imagínese una persona física que se dedica al tema de la joyería y que tiene 45 empleados, por ejemplo. O 10 empleados, o 5 empleados, o 2 empleados. Desde luego no puede llevar a cabo o no tendría por qué llevar a cabo que no está obligado. Pero ¿para qué me dices que copie para entender? Sí, pero ahí en 5 de mayo, por una fregada. ¿No? Tengo 3, 8 clientes y vendo medallitas chapeadas al público en general, pero diseño joyería para clientes institucionales. O sea, ¿se acabó o no? ¿Dudas, niños? Por el momento no hay ninguna. Ay, no te oigo, Cindy. Quita el micrófono, hija. Por el momento no hay ninguna. ¿No me escuchó? Tengo abierto el micrófono. ¿No no hay dos? Ah, ya, ya te escuché. Ay, bendito Dios. Entonces, eran los audífonos. Híjole, perdón. Entonces, continuamos. Pero esta partecita, lo que les comentaba, era el tema de esta práctica que durante mucho tiempo las instituciones financieras llevaron a cabo. Dice, las entidades deberán conservar la información creada con motivo del presente capítulo, garante un plazo no menor a 5 años, proporcionar a la secretaría y el requerimiento de suerte en el plazo de que la propia comisión establezca. Las entidades deberán cumplir en tratar las obligaciones que no tienes en la presente disposición o en las presentes disposiciones en concordancia con los resultados que generen sus metodologías a las que hace referencia este capítulo. La comisión, previa opinión de la secretaría, el laboral alineamientos, guías o mejoras prácticas en las que las entidades considerarán para el mejor cumplimiento lo, pero dicen, fíjense una cosa, fíjense una cosa. Aquí dice, esta disposición dice, podrán, considerarán y en la guía dice ¿Cómo se podrán considerar? ¿No? Vámonos a la guía. Miren, hasta la voy a abrir. Viene en el temario la guía, ¿Eh? O sea, de que se la van a tener que aprender, se la van a tener que aprender, lo siento. Pobres de ustedes. Voy, 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 voy. Esta es la famosa guía, niños. Y en la parte de definición, es objetivo, diseño de la metodología, indicador, pero vamos a ver, ¿No? Elementos del riesgo, te pone como, ah, bueno, vamos a ver primero. Espérenme, espérenme. Evaluación nacional de riesgo, el ejercicio de autoevaluación que realiza el gobierno mexicano con la finalidad de orientar la política de prevención y combate de los riesgos que implica la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como las conductas de financiamiento, las conductas de financiamiento, la proliferación de armas de destrucción masiva, de manera que se asignan los recursos a la mitigación de los mayores riesgos identificados, ¿No? Elementos del riesgo, los factores genéricos que se observan en el desarrollo de la actividad de los sujetos supervisados y que pudieran afectar en mayor o menor medida al riesgo al que están expuestos, considerando al menos lo siguiente, clientes de usuarios, países de áreas geográficas, productos y servicios, transacciones, canales de envío, distribución vinculados a las operaciones del sujeto supervisado, ¿No? Con clientes o con sus usuarios. Cosa diferente, a ver, cosa, cosa muy particular, las actividades que están establecidas como actividades vulnerables, que a final de cuentas lo único que, lo único que hicimos sin ningún tipo de valoración adicional fue marcarlas o establecerlas tal cual la señalan las 40 recomendaciones y están se acabó y añadimos el tema de blindaje, el tema de este, el tema de activos virtuales, pero a final de cuentas no se hizo una evaluación nacional de riesgo y además no se estableció específicamente cuáles son los riesgos vinculados a la actividad. Simple y sencillamente señal, se señalan, ¿No? Pero no hubo, no hubo de ninguna manera una evaluación que te determinara y que te señalara cuáles son los riesgos específicos por llevar a cabo dicha actividad. ¿Cuáles son los riesgos en materia, diganme ustedes, ¿Cuáles son los riesgos en materia de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? O cuando han visto ustedes en la práctica profesional la compra, la compra y venta de acciones en efectivo, por ejemplo, ¿No? O cuando ustedes han visto este que el otorgamiento de un poder irrevocable sea un tema necesario para blanqueo de capitales, ¿No? Máxime que las que las excepciones que te marca la legislación común para temas de de este de ser irrevocable o no, este el poder ser. ¿No?